Música Dentro de una sala virtual como si jugara a ser un dios Como si supiera manejar mi sentir Este trabajo es todo menos lo mejor Pero si me aferro a ello fantasías rotas obtendré Si soy de corazón blandores estúpidos escucharé No es genial y para nada es igual Pero solo actúo con genialidad Son solo palabras sin claridad Y si sale mal espero enojarme con alguien más Le grite a la tormenta de primavera Yo en batón mi corazón roto Solo estoy siendo arrogante, ¿verdad? Es algo que siempre haces Seguro mi aliento caliente y mis palabras Me sube como un monstruo en verdad Es de su desaramado en realidad Es el aroma dulce del mar Si me llena con la fibra Hasta la última gota Solo diré adiós Si por dentro seco estás, ¿dónde está la piedad de Dios? Incluso si mira fue real Nunca sabés si tu calma es actuada en realidad Pero si esta historia sigue así Y no le encuentras un fin El cambio jamás llegará a ti Aunque lo escuches de mí Así que espero que algún día veas la realidad El yo que juró y te juró Se decepcionó y se cayó Yo que suene como un tonto decepcionado Siempre soy Negri que a la tormenta de primavera Llorando con mi corazón roto Solo estoy siendo arrogante, ¿verdad? Es algo que siempre haces Seguro mi aliento caliente Y mis palabras me sube como un monstruo en verdad El deseo de estar amado en realidad Es el aroma dulce del mar Gloriado con la fibra Hasta la última gota Solo diré adiós Traste de hablar muchas veces Ni no lo pases Mi corazón muerto no aguantó Pero no se es que es enrogancia, ¿verdad? Si ya sé, sé que lo sabes muy bien Me dijiste, idiota Aguántame con mi aliento Descarte mirándote El deseo de ser amado en realidad Es el aroma dulce del mar Y más largo con la fibra Hasta la última gota Te diré adiós Y antes de irnos Nos vemos en el nuevo día Mota esto